Nos encontramos en el preestreno de la nueva película El origen de Bru y por lo que me han dicho, va de karate, ay Dios mío, que nos van a dar una buena tunda ¿Te has visto todas las películas de Bru? Sí, porque soy mamá de una niña de 7 años y es imposible no verlas pero aunque no fuera mamá también, sí, son muy divertidas Yo la vi hace tiempo y muy graciosa, la verdad Yo sí, soy muy friki de Minions, la verdad Son muy divertidos, la verdad es que somos muy fan en casa Esta película va de karate y como habéis venido a divertiros os propongo que intentéis hacer una cata de karate Voy a hacer aquí el ridículo, Larisa No, no, es que yo no tengo vergüenza, pensé que no sé ¿Le dejarías a los Minions que te prepararan una paella? Me lo pensaría mucho, pues seguro que llevaría chocolate Eso me divierte por un lado, pero es que me gusta mucho la gastronomía también Mientras sea chocolate y no se hayan equivocado con... Mientras sea chocolate, efectivamente, y no echen polvo de limpieza o algo de eso Mientras que me meten a comer cualquier cosa que tenga buen sake y además tengo buen paladar, a mí me encanta Da igual que sean los Minions Yo le dejaría a los Minions cualquier cosa porque son muy divertidos En el fondo me gusta mucho porque yo me siento muy dibujo animado aunque sea muy grande y muy así, muy de carne y hueso Mi vida siempre intento que sea lo más infantil posible Entonces es una cosa que me encanta Me encanta que me digas que eres infantil porque yo quería darnos por las porras Ah, venga, vale A mí me gusta cómo hablan No se lo entiendo al hablar No, 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 no Un espectáculo donde todos los espectadores fueran Minions bastante pesadilla esa porque serían incontrolables hay actuar para niños es difícil imagínate minions o sea no puede llevar más no ya no me cabe más por eso no puedo decir pues si me acaben perdonadme y mi espalda sigue intacta todavía es que para eso viene la película porque quería ver cómo era grude pequeño para tatuármelo pensando que los superhéroes no son nada si los super villanos y no hubiesen super villanos no habrían superhéroes por lo tanto yo creo que soy un poquito más de villanos que de superhéroes cantarías a los minions para dormir baby no me rehuso a darte un último beso así que guardarlo para que la próxima espero que por lo menos se parezca naty bueno bueno pues con ese piropo me voy hoy muy bien